Muy bien, la participación es una participación directa. Nosotros somos los encargados del diseño, construcción, puesta en marcha y arranque como tal de esta planta. TIXA, con sus más de 40 años de trayectoria y 200 plantas construidas en distintos países, pues pone a disposición del Grupo EPM y de todo el territorio de la zona como tal de acá de Río Negro, todo su conocimiento y experiencia para poder entregarles una planta con la mayor tecnología y el mejor diseño posible para cubrir y cumplir con sus necesidades. Básicamente, ¿qué se va a hacer aquí en el municipio, en esta planta trauría? Bueno, básicamente tenemos tres etapas. Una primera etapa donde vamos a estar haciendo los diseños y en estos diseños, pues estaremos básicamente desarrollando una primera etapa de 320 litros por segundo y dejando toda la estructura para poder desarrollar cerca de 480 litros por segundo, pensando en la proyección que tiene como tal el territorio. Hoy en día se están impactando a 300 mil personas y la idea es poder llegar a impactar a casi 600 mil en los próximos cinco años. Entonces, en una primera etapa estaremos haciendo el diseño, en una segunda etapa estaremos haciendo toda la construcción, montaje, integración de tecnología y en una tercera etapa, pues haciendo todo lo necesario para que la planta se ponga a punto y se ponga en marcha para poder efectivamente impactar a la comunidad.